¡Hola a todos! Dicen que hay que arriesgarse para tener éxito. Después de todo, muchas cosas geniales han aparecido solo porque sus creadores confiaban en su intuición, fueron valientes y simplemente hicieron lo que creían necesario a pesar de las palabras de sus haters. Sin embargo, a veces algunas personas sobreestiman un poco sus habilidades. Como resultado, terminan decepcionados y nosotros podemos disfrutar de los vídeos ridículos de estos personajes. Estos son los vídeos que hemos recopilado para ti hoy. Tus opciones, simpatizar con estas personas o reírte de ellas. Tú decides. ¡Adelante! Parece que no hay nada complicado en quitar una parte de la chimenea o toda la chimenea. Basta con romperla en la base y luego sacarla del techo y bajarla hasta el suelo. Sin embargo, esta chimenea resultó ser mucho más insidiosa de lo que los constructores pensaban. No deberían haberse relajado antes de tiempo y no tuvieron en cuenta el peso de la construcción. ¡Bum! Y los ladrillos pesados se rompieron a través del techo, cayendo en algún lugar dentro de la casa. Por suerte, la habitación de abajo estaba vacía, así que nadie resultó herido. Bueno, excepto quizás el orgullo de los constructores. En todo caso, la situación no es tan terrible. Por ejemplo, se puede convertir el agujero en una ventana adicional y disfrutar de la luz natural. Además, les pidieron que retiraran la chimenea. Y la retiraron. ¿Cuál es el problema? En las zonas áridas, las plantas tienen un sistema de raíces muy poderoso porque necesitan extraer agua de alguna manera. Por lo tanto, para erradicar tal planta, es necesario hacer un gran esfuerzo. Y definitivamente, no vale la pena usar un SUV para este propósito, porque no porque no se pueda hacer, sino porque el árbol, o mejor dicho, el tronco absolutamente inofensivo, puede activar el modo Berserker y vengarse. Se dice que compitiendo con un oponente más fuerte, se puede adquirir una experiencia inestimable y crecer profesionalmente. Además, una victoria así elevará seriamente la autoestima. Todo esto es cierto, por supuesto, pero no cuando se trata de comer pasta más rápido, compitiendo con un perro. No, en serio, ¿cómo se le pudo ocurrir a alguien? Bueno, 1 a 0 a favor del buen chico. Por lo general, en las obras de construcción, se utilizan ascensores especiales para bajar algo pesado desde el segundo piso, o un piso más alto, hasta el primer piso, incluso cuando parece que no es muy alto, incluso si la carga no parece particularmente pesada, e incluso si el constructor está muy confiado y listo para atrapar todo rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque puede suceder esto. En general, una obra de construcción es un lugar muy inapropiado y peligroso para estar jugando. Por supuesto, a veces necesitas romper la rutina del trabajo de alguna manera, y a veces todo el mundo quiere relajarse, pero no en el lugar de trabajo, además con el riesgo de sufrir una lesión muy desagradable. Este tipo, por ejemplo, decidió que bailar sobre zancos es una gran idea. El vídeo es definitivamente increíble, especialmente el final. Honestamente, ni siquiera sabemos exactamente qué está pasando en este vídeo. ¿Por qué el árbol está envuelto en una cuerda? ¿Por qué un tipo está jalando la cuerda? ¿Por qué la carretilla está atada a la cuerda? ¿A dónde quiere llevarla? De todos modos, claramente sobreestimó sus capacidades, y subestimó la inclinación del lugar. Tal vez hayas visto divertidos vídeos diamantes de lo extremo de todo el mundo, montados en cubos de excavadoras, nadando en ellos o duchándose con agua fría, y a veces simplemente haciendo ejercicio colgados del cubo. Por supuesto, es impresionante, así que mucha gente quiere repetirlo, y realmente, ¿por qué no si tienes una excavadora y tiempo libre? Pero no todo el mundo puede presumir de tener brazos lo suficientemente fuertes para hacer este truco. Otra obra en construcción y otro hombre que no pudo manejar la carretilla. Y lo principal era que todo parecía normal, el constructor solo hacía su trabajo, se movía estrictamente sobre las tablas y claramente no era la primera vez que lo hacía. Pero ¿quién podría pensar que esta vez sobreestimaría sus capacidades e inclinaría ligeramente la carretilla hacia adelante? ¡Guau, parece muy peligroso! De hecho, si el constructor se hubiera golpeado la espalda contra el mango de la carretilla, la lesión hubiera sido muy grave. Como sabes, la columna vertebral es muy frágil. Pero no te preocupes, el trabajador está bien, es un tipo con suerte. Más gente con carretillas. Ya estamos empezando a pensar que este objeto, de alguna manera, hace creer a las personas que tienen increíbles habilidades. De lo contrario, de qué otra manera podemos explicar que todas las personas con una carretilla en la obra de construcción se caigan. No, en serio, ¿cómo este tipo se las arregló para perder el equilibrio en una situación así? Estaba caminando en línea recta. Y este vídeo es probablemente nuestro favorito de hoy, porque al principio parece que todo va perfectamente normal. El hombre que corta la rama entiende claramente lo que está haciendo, y no está sentado en la rama, sino que trajo una escalera. En general, ha pensado en su seguridad, y parece bastante confiado, actuando con decisión. Pero las leyes de la física, las leyes de la física no las tuvo en cuenta. Hay situaciones en las que todo sale absolutamente mal. Estos dos cargadores obviamente tuvieron un mal día. O tal vez, el día anterior al inicio del trabajo, por el contrario, fue demasiado divertido. De lo contrario, cómo explicar el hecho de que dejaran caer todo lo que se suponía que debían descargar. E incluso se cayeron ellos mismos. Pero si no fue tan terrible con las partes metálicas, el panel de yeso los remató. Ni siquiera podemos imaginar lo que esta buena mujer les dijo a los trabajadores. Afortunadamente, el vídeo no grabó sus voces. Y este vídeo es del estilo, ni siquiera sabemos lo que podría salir mal. Cajas pesadas de mercancías, muy, muy inestables en la superficie sobre la que se encuentran. Y lo más importante, en algún momento incluso las otras personas le hicieron notar al trabajador que la situación estaba a punto de convertirse en uno de los divertidos vídeos que circulan por internet. Incluso intentó arreglarlo, pero demasiado tarde. Se le fue la mano. ¿Crees que si no hay carretillas en la obra, no hay nada que temer? Pero aquí los trabajadores claramente sobreestimaron no solo sus capacidades, sino también la fuerza del material sobre el que estaban vertiendo la mezcla de cemento. Pero debemos decir que el tipo que se cayó al suelo es muy afortunado, porque terminó solo con un par de moretones y una camiseta sucia. Pero sobre todo, nos gusta la pregunta formulada por uno de los constructores. ¿Lo has grabado? Si ya sabes, un hombre se cayó. Ahora se levantará y nosotros continuaremos. Traigan más cemento. A veces incluso el uso de las herramientas más sencillas, prácticamente domésticas, puede dar lugar a un divertido fail. Por ejemplo, un taladro. Muchas personas lo tienen en casa y lo usan independientemente de su forma física, sexo y edad. Porque de alguna manera no esperas que este mismo taladro estalle de repente como un caballo salvaje y te dé una patada en la cara. Uch, por eso tienes que usar cascos. En busca de vídeos adecuados para este vídeo, nos encontramos con una guía muy real para consultores de ventas novatos. En ningún caso sostengas y bajes una lavadora desde el nivel superior. Mira cuidadosamente. Seguramente te atormenta la pregunta. ¿Cómo se le ocurrió a este tipo? Que obviamente no parece un hombre fuerte, ni un fisio-culturista, la idea de levantar un equipo tan pesado con sus propias manos. Bueno, nos parece que se considera un espíritu fuerte. Tal vez su espíritu sea muy fuerte, pero sus manos tienen problemas. Pero casi funcionó. Ya hemos hablado del hecho de que las zonas de construcción y otros lugares donde se realizan trabajos de reparación no son el lugar más adecuado para jugar, pero ¿qué puedes hacer cuando tu alma requiere entretenimiento y solo tienes un par de tablas y cascos a mano? Los protagonistas de este vídeo decidieron hacer un truco espectacular y lanzar un casco al aire para luego atraparlo con la cabeza. Sin lugar a dudas, el resultado es espectacular, pero el casco aterrizó en el lado equivocado y parece que ha dolido. Al talar árboles justo al lado de edificios residenciales u otros edificios, se debe ser lo más preciso y cuidadoso posible. Un movimiento en falso y un tronco enorme puede fácilmente demoler todo a su paso. Sin embargo, los propietarios de esta casa con piscina son casi afortunados, porque el árbol casi no tocó nada. La casa está intacta, pero la piscina tuvo mala suerte y los propietarios tendrán que repararla. Este vídeo lo llamamos, en general lo lograron, otra vez cargadores, otra vez mercancías pesadas y esta vez las mercancías descargadas son algunas botellas. Una vez más, la superficie es demasiado inestable y otra vez un pequeño ups antes del choque real. Las botellas terminaron destrozadas, las bebidas vertidas en el camino sucio, ambos cargadores estaban desconcertados y no saben qué hacer ahora, pero las cajas aterrizaron exactamente donde se suponía que debían estar, así que sí, en todo caso lo lograron. Existe un proceso de construcción denominado hormigón proyectado, es decir, la aplicación de una capa de hormigón u otros morteros sobre la superficie de estructuras de hormigón o de hormigón armado. El mortero se aplica bajo presión de aire comprimido para que las partículas se adhieran lo más firmemente posible y llenen todas las grietas, poros y otras aberturas. En general, una cosa muy útil en la construcción, pero nunca subestimes el poder de este aire comprimido. ¡Nunca! Y por último, un vídeo de aquellos en los que no está claro cómo sucedió todo. Míralo tú mismo, un hombre parece estar cortando ramas de un árbol. Esto se hace en muchos países por una serie de razones, pero por supuesto, eso no es lo más importante. El hombre tiene una cuerda en las manos, y un segundo después... ¡Wiii! No, en serio, ¿cómo sucedió? ¿Por qué voló? ¿Qué tipo de diseño extraño usó? E imagínate, eras un simple trabajador y ahora eres un acróbata, y un trozo de madera voló sobre tu cabeza. ¿Todavía dudas de que los árboles sean criaturas increíblemente malvadas? ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!